El primer mandatario de Ecuador, Rafael Correa, sugirió este miércoles durante la cumbre de la Unión Europea, CELAC, aumentar la inversión en investigación y desarrollo en Latinoamérica de 0.78 del PIB a 1.5 del PIB para 2020. Actualmente nuestra región invierte el 0.78 por ciento del PIB en investigación y desarrollo. Debemos duplicar esta inversión en los próximos cinco años. Correa destacó además la importancia de establecer un tratado mundial de acceso al conocimiento científico en los países en desarrollo, con el fin de impulsar la investigación en la región. Asimismo, el mandatario ecuatoriano suscribió las recomendaciones de la CEPAL que apuntan a una inversión anual del 6.2 por ciento del PIB en desarrollo e infraestructura, lo que representa un financiamiento de alrededor de 320 mil millones de dólares. El presidente Nicolás Maduro no se presentará en esta ocasión. En su lugar acudirá el vicepresidente Jorge Arreaza, quien llegó este miércoles a Bruselas para incorporarse a la cumbre. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Víctor de Abreu, Notiminuto.